Música Música Y así suena la marimba De mi bella Guatemala muchachos Un saludo ayer desde la Unión Americana A la familia López Ramírez Allá en Camojao En Tenango Y eso, eso Saborcito alegre, oiga Música Rico, rico Y ese Y ese saboncito Y a los sabios chiquitita Música 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 Música